¡Suscríbete al canal! ¡Mojón patrigenio! Se lo está comiendo largo tú El monte de la derecha se llama Malacara como el de Siete Aguas No, no, lo que sabes calificar es tú que no has seguido el track Esto es una rosa, pero es de tierra rosa Por aquí hemos salido, por el de la derecha ¡Mucha! Tenerse a irse a los cabrones ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos aquí al tronco ese cabrón! ¡Así no se veía! Corrales de la Cuca Y el monte se llama La Balsa Corrales de la Ceja No de la Cuca, no de la Ceja Pero... No tengo yo claro El campo de abajo Al puente de arriba ¡Qué vistas hay desde aquí! ¡Qué bonito! Ahora 17% 19% Al puente Esto es para las vistas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Así estáis nuevos! ¡Nos spíjate al canal! ¡Dame la Cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponlo aquí que hago un 360! ¡Al puente! Escuela de Niños Archivo Ventanas de medio arco, de medio punto Ruta de la muralla, muy chulo Toma, come un poquito A ver si se mojea Una hermita más chula tienen aquí, eh Del Fion Valdobar ¡Aquí es! ¡Este sí! ¡Qué barrancaco y aquí! ¡Mira los corrales! ¡Vadeo, vadeo! Camino de Anduriel Pone aquí esto Mil metros de alto Mirador Para mirar Y hay un pústico que se va a poner para arriba y va a hacer un pústico Bueno, allí hemos estado mostrando ¡Toma ya! A ver el último ¡Bien! ¡Joder! ¡Mira, bonito! Todo amarillito y verde Por la piedra, por la piedra bajaría, ¿sí? Sí, eso yo creo que era una mina ¡Pesar! ¡Eso! ¡Mira dónde sale! En la zona de ahí no pudimos subir por aquí ¡No! ¡La habéis cagado! ¡Ya lo que había ahí! ¡La habéis cagado! Espectacular es la montaña de ahí, tú ¡Una pasada! La tienda de ahí Más bien no existe Sí, es que por ahí no ha pasado nadie, tío Si estuviera en medio marcada Campo de abajo La derecha Ya lo he dicho muchas veces Que no es la flecha, que es el indio Hacia el Barranco de la Hoz Barranco de la Hoz Barranco de la Hoz Están cerrando ¡El barco de la H� ¡Nos vemos! Ya que el barco de la Hoz Men naza Quédera Están cerrando ¡Gracias! Estamos llegando a la escarruela, la escaruela esa aferra más, no la ha hecho, la escarruela. ¡Gracias! 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 ¿Tenía que ir hoy algo o el Buena Leche está al otro lado? ¡Gracias! 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 ¡Multipropiedad! ¡Mesa! ¡El miedo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Esa es la del capitán. Andaría el de ahora boca abajo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Y esto no lo subimos, nano? Nos tienen que hacer un monumento Si eso no lo hemos subido, nos tienen que hacer un monumento, ¿verdad no? ¡Hostia! Mira, mira, mira la ardilla ¿Cuánto te ha sobrado? ¿Nada más? No me lo creo, imposible Espectacular, sublime, comparable, espectacular Diseñada por ruta Juan Go No tengo palabras, Juan Go, no tengo palabras Un almuerzo que no vean ¡Espetacular! No, no comienzo rezo, no muro